Muchísimas gracias, buenas tardes. Me dio muchísimo gusto escuchar cómo Rosaura se adentraba en la ficción y construyó un personaje cuyo nombre retuve, pero cuyas cualidades ni siquiera intuía. Le pedí a Alejandro que me acompañase porque en el minicurso me cansé de macerar, triturar y masacrar a los poemas y pensé que ya no tenía sentido que continuase con esa tarea poeticida y prefiero que alguien que sabe leer me reemplace. Me da mucho gusto estar en el tecnológico antes de la ocasión en que conocí a Rosaura y donde se me contó una canallada que hicieron los estudiantes del tecnológico, canallada que avergonzará para siempre la memoria del tecnológico, que fue, había dado dos meses antes de yo llegar aquí, una conferencia de don Jaime Torres Bodet, un ilustre y memorable funcionario, y un grupo de estudiantes del tecnológico cuya memoria mansilla es satanás. Habían ido a verlo con fotos de vacas para que las firmara, diciéndole que no tenían otro lugar, que por favor les querían su autógrafo y que si no les firmaba las fotos de vacas. Y sometieron a don Jaime, una institución, a esa canallada que avergonzará para siempre la memoria de quienes la cometieron. Antes de eso yo había dado una conferencia aquí en el año 1965, donde por un simple conteo visual, supongo que la mayoría de ustedes no estaba aún presente en las decisiones que han transformado este país, y con un tema que se me impuso, que era la importancia filosófica del valemadrismo, que supongo que en el tecnológico no era muy usual, tampoco en mi consideración, y esa fue la primera oportunidad que tuve de conocer a este mundo de rigor académico y pasión por la lectura, que es el tecnológico. Así me dijo Rosaura que dijera. Y desde entonces he seguido la marcha del tecnológico, y estoy esperando un día que se inaugure el tecnológico de Monterrey Campus Los Pinos, supongo que no ha de faltar demasiado ya al paso que vamos. Elegí para concluir estas jornadas la figura de Carlos Pellicer, porque me parece que es un poeta extraordinario y que ha ido ganando con el tiempo, y aunque siempre se le consideró un muy buen poeta, el poeta de América se le decía, es ahora cuando pienso que está siendo leído de una manera más plena. El 23 de septiembre de 1897 nace Carlos Pellicer en Villahermosa. El dato de una fe de bautizo contradice al propio Pellicer que fijaba su nacimiento el 4 de noviembre de 1899. La idea de cambiar de fechas es muy típica de una etapa. El presidente Adolfo López Mateos, el anciano Adolfo López Mateos, no era licenciado, probablemente nunca estuvo inscrito en la Escuela de Leyes y tenía tres actas de nacimiento, 1910, 1911 y 1912. Entonces eso, tratándose de la primera magistratura, explica por qué el poeta se quitaba dos años que no era un acto de coquetería cronológica, sino un ajuste de cuentas con una realidad. Supongo que pensaba que en 99 era mejor tiempo para cumplir el centenario en el siglo XX que en 97. Ya en 1911 la familia se ha instalado en la Ciudad de México, que entonces era el destino trágico de la mayoría de los provincianos, terminar en la Ciudad de México, después eso ha ido variando. El padre, boticario, muere pronto y la viuda, inevitablemente, es la gran devoción de Carlos, el hijo mayor. Cuando la pobreza se ha quedado a vivir en nuestra casa, mi madre le ha hecho honores de princesa real. Doña Deifilia, cámara de Pellicer, es tan ingeniosa y enérgica y alegre como la tierra tropical. El Pellicer es precoz, su primer poema, Estrofas a Hidalgo, es de 1910, seguramente bajo el estímulo de las fiestas del centenario y también muy posible bajo la influencia de Díaz Mirón. La poesía en ese momento funda la ciudad y la patria en el criterio conocido y en los primeros años del siglo XX, el amor a la poesía, más que práctica cultural, es la elevación, la certeza de que uno existe plenamente, lo que ahora darían las imágenes. Pellicer asiste en 1911 a un recital de José Santos Chocano, que era un personaje aventurero, un poeta peruano. Unos días después de ese recital, mi padre me mandó al apartado del correo por la correspondencia. Mi padre tenía una pequeña farmacia frente al mercado de Martínez de la Torre. Y cuando yo salí del correo, caminando hacia la calle de Tacuba, reconocí a un hombre muy bien vestido y muy atractivo, a José Santos Chocano. Él cruzó hacia el lado de allá, yo también. Y cuando ya íbamos acercándonos al Zócalo, en vista de que cuando se detenía delante de alguna vitrina comercial, yo también, porque lo que quería era, no sé, casi tocarlo con la mirada. Hubo un momento en que él se volvió hacia mí y con una sonrisa añadió, niño, ¿tú quieres algo de mí? Yo me quedé muy azorado, sin embargo, tuve la fuerza para decirle, pues no, no, señor, es que yo a usted lo admiro mucho. Me puso la mano derecha en el hombro izquierdo, me tocó la barbilla, yo quería que me tragara la tierra y nos alejamos el uno del otro. Después, tomé el tranvía. Llegué a mi casa, casi no comí, mi madre me preguntó que si estaba enfermo, yo le dije que no tenía ganas. La emoción de haber estado tan cerca de un gran poeta al que hacía días había oído recitar. Ahora sería la emoción de estar cerca de un gran empresario, porque los países, desde luego, progresan. Los poetas eran el centro de la espiritualidad social y la belleza, el mayor bien de la patria y del individuo. Entonces, la poesía de moda es el modernismo, que ignora o desvanece los estruendos externos con la apoteosis de la vida interior y la transformación de faunos y mármoles en la serenidad del claustro, en el caso de Enrique González Martínez, que es el poeta de ese momento. En la escuela preparatoria, Pellicer vive la religiosidad de su poesía, creencia que ya no le abandonará hasta el final. Él considerará escindida su religiosidad en la fe, en la belleza de la misa, o en la contemplación de la figura de Cristo, y en la religión de la poesía, que le da la sonoridad y la posibilidad de ascender anímicamente gracias a las imágenes. Un compañero suyo de generación poética, Salvador Novo, recuerda al Pellicer adolescente. El caso es que en esta ceremonia de la inauguración de los cursos de 1917, de la preparatoria, yo vi de lejos y asombrado a un poeta melenudo, con una voz muy potente, muy gruesa, muy sonora. Decía versos que no se parecían nada a los que yo leía en mis libros de poemas. Este joven poeta, melenudo, era Carlos Pellicer. Abrazó a un señor Manuel Ugarte, de quien yo nada más supe su nombre entonces, salió casi en hombros de aquella ceremonia en el anfiteatro de la preparatoria. ¿Qué decir de aquella poesía temprana que hoy disponemos, porque se han publicado las obras completas en tres tomos en Editorial El Equilibrista? Más de las veces son escritos deficientes, muy deudores de Darío, de Lugones y de Juan Ramón Jiménez, desbordantes de gratitud para con héroes y amigos y maestros, pero ya tienen el sello de una personalidad poética y prueban lo obvio. Un poeta se muestra desde el principio o no lo va a ser. No hay tal cosa como un poeta que se descubre a sí mismo literariamente en la segunda etapa. Desde luego mejora, calibra sus capacidades, etcétera, pero tiene que estar ya. Y Pellicerlo está desde el primer momento. Escribe líneas como Hay nubes cual mujeres que pasan sin quererte. Y también tiene descargas de ingenuidad. Tabasco es el nombre de mi provincia, bárbaramente fértil y locamente tropical, que hoy parecerían más de publicidad turística. Los primeros poemas son fascinantes y en sus inicios, si el modernismo de Pellicer es lujo prestado, la intensidad es cierta. Bailarina, danzarina, matutina, dúctil, fácil, ondulante, idea divina. Danza, el baile tiembla, tiembla, canta. Está. Y el uso de los verbos tiene también esa movilidad kinética, el baile tiembla, tiembla. Él empieza en una revista que se llama Gladios, ahora republicada por el Fondo de Cultura Económica, y ahí tiene señalamientos. Nosotros aceptamos todo trabajo literario, pues no tenemos bandera alguna que lo señale. Se estamparán en nuestras páginas, siempre que sean blasones de belleza. Entonces, Pellicer empieza con poemas cuyos títulos tendrían que ver más ya con el cine, ahora con la literatura, orgía, la muerte de Petronio, los gladiadores, la corte de Nerón, que todo es la mitología del momento, aún no le ha dado el cine, la especificidad visual. Participa en varias revistas literarias y termina la preparatoria y viaja a Bogotá como agregado universitario del gobierno de Venustiano Carranza. Esos títulos no querían decir nada, porque como los gobiernos todavía eran cosas muy poco institucionales, es decir, agregado universitario a becario, como en época de Porfirio Díaz, los diputados eran la forma de las becas literarias, en buena parte de los casos. No les podían dar dinero porque no había presupuesto para escritores, entonces los hacían diputados y no pasaba nada. Y vuelve luego a México. Pellicer es modernista, este movimiento poético de fines del siglo XIX y principios del XX, todo el principio lo han dicho varios críticos. Según Pellicer, los modernistas le dan a la literatura en español otra voz y otra sensibilidad. Así su homenaje, amado Nervo. Vida generosa y magnífica, alégrate más, alégrate, el poeta es tuyo, el hijo del ensueño y de la esfinge llegó a tu corazón. Y a Salvador Díaz Mirón. Y te envidio el relámpago y el trueno y el ojo cazador y el puño asirio y la visión oral del nazareno. Bueno, esta idea de visión oral del nazareno, es decir, la persona que puede describir a Cristo magníficamente en un poema, habla de una cultura literaria que ya ha desaparecido. Ahora uno dice la visión oral del nazareno y entonces le dicen que los evangelios eran cultura oral y que eran los evangelistas, eran los informantes de Sagún de aquella época. Pero esto es también por el traslado o la desaparición de los contextos. En especial, Pellicer admira a Rubén Darío, que es el gran poeta de esa etapa. Lo dice Pellicer, Darío nos enseñó a hablar y lo dice sinceramente porque para él Darío le da perfectamente dos cosas que le importan, la sensación de la sonoridad y la sensación de que un poeta puede ser el equivalente de una fuerza de la naturaleza. Para Pellicer el modernismo inaugura un nacionalismo en toda América. Quienes no lo entienden son simplemente necios. El idioma no se enturbia a pesar del serpenteo, dice Pellicer. Una cosa muy interesante en Pellicer es la manera en que nos da con líneas poéticas todo un universo. Leer a Pellicer es aprovisionarse de frases memorables que le sirven a uno después. Pellicer continúa en las revistas y luego regresa como líder estudiantil que no existía entonces tal especie, tal y como dice en un breve discurso que se publica en 1920. Compañeros, en la franja de universo donde la bondad de los dioses hizo nacer el más divino de los hombres, Simón Bolívar, libertador de América, la traición y el asesinato infaman esa franja de universo que se llama Venezuela. Arrasado el concepto social, colgada la nación de las orcas del tirano, sangra la juventud universitaria en el desierto y en las cárceles o acechada por los pícaros cómplices del déspota. La Universidad Central de Caracas, cerrada brutalmente desde hace siete años, los estudiantes nuestros hermanos en las jaulas atormentadas de las prisiones insaciables, la libertad muerta y la tiranía sostenida en gran parte por los intereses norteamericanos. Tal es la visión de Venezuela desde hace más de diez años. Es que Juan Vicente Gómez, traicionado a su protector, el odioso general Cipriano Castro, asaltó el solio de Bolívar y pisoteó las banderas de la libertad venezolana. Es un lenguaje de la época. Juan Vicente Gómez era un tirano, una especie de séptimo CGH que cierra, o CGH a la séptima potencia que cierra siete años la Universidad de Venezuela. Termina su intervención y Pellicer invita a los presentes a repudiar al dictador. Y va a la embajada, rompe los vidrios de la casa de un señor muy bondadoso que no tenía la culpa de lo que pasaba en Venezuela, dice él. Los periodistas entrevistan a Pellicer y, claro, empecé a sentirme importante. Luego Pellicer convence a Vasconcelos, que es secretario de Educación Pública, que lo acompaña en una manifestación contra Juan Vicente Gómez. Y se ve el caso que hoy resultaría inaudito de un secretario de Educación participando en una manifestación contra el presidente de un país con el que México tiene relaciones. Pero bueno, entonces, como no había televisión, todo era posible. No sé cómo se diga. José Vasconcelos, el secretario de Educación, es para Pellicer una de las figuras importantes. Pellicer tiene el don de relacionarse con todas las figuras que serán mitológicas. Tenía un olfato mitológico, es muy amigo de Diego Rivera, muy amigo de José Clemente Orozco, muy amigo de José Vasconcelos, muy amigo de Frida Kahlo. Bueno, eso sí era instinto mitológico. No se le iba a ninguno de los que después se iban a transformar en referencias icónicas. Y gracias a Pellicer se incorpora, gracias a Vasconcelos Pellicer se incorpora lo que es la ambición renacentista de esos años. Transformar la conciencia de un pueblo con murales, libros clásicos, lecturas de muy diversos tipos, misiones educativas, danza, cursos de higiene, sesiones, espectáculos de danza en los estadios. Pellicer declama, es orador y va con Vasconcelos a sus giras por México y el viaje a Brasil. José Villegas recuerda esos años, la fe en la educación, que era una fe religiosa. La idea de poner al día un país a través de la educación, que esa es la idea constante en la historia de México, que ha ido fracasando una y otra vez. Por fortuna, como leí ayer, ya estamos en el punto cero en este momento, según unas declaraciones del secretario de Educación Pública. Entonces ya, pues después de dos siglos de vida independiente, estar en el punto cero es un avance y yo creo que así los consideramos todos. Cuenta esto Cosío Villegas. Y nos lanzamos, precisa Cosío Villegas, en enseñarles a leer. Y había que ver el espectáculo que domingo a domingo daba, por ejemplo, Carlos Pellicer. Su cuerpo bajo y menudo, aún su cabeza entonces con una cabellera bien poblada, no podían darle la estampa de sacerdote. Pero sí aquella voz y esa feliz combinación de una preciosa beta religiosa y un instinto seguro de la escena y del teatro. Carlitos llegaba a cualquier vecindad de barrio pobre, se plantaba en el centro del patio mayor y comenzaba por palmear ruidosamente. Después hacía unos llamamientos en voz en cuello y cuando había sacado de sus escondrijos a todos, hombres, mujeres y niños, comenzaba su letanía. A la vista estaba ya la aurora del México nuevo, que todos debíamos construir, pero más que nadie ellos, los pobres, el verdadero sustento de toda la sociedad. Él, simple poeta, era ave de paso. Apenas podía servir para encarrilarlos en sus primeros pasos, por eso sólo pretendía ayudarles a leer, para que después se alimentaran espiritualmente por su propia cuenta. Y enseguida el alfabeto, la lectura de una buena prosa y el final versos, demostración inequívoca de lo que se podía hacer con una lengua que se conocía y se amaba. Carlos nunca tuvo un público más atento, más sensible que llegó a venerarlo. Los otros, con mayor esfuerzo y menos eficacia, desempeñábamos igual tarea. Enseñar a leer, preparar, imprimir, distribuir los clásicos de la Universidad Nacional. Es curioso, esta es una etapa de intensa alfabetización, que sin embargo, según los datos de la época, sólo alfabetiza a 300 mil personas. Y eso contando con que los recién alfabetizados alfabetizan a su vez. La gran campaña de alfabetización en el México del siglo XX es la del secretario Torres Baudet, donde se alfabetiza a tres millones. Pero eso es posible, curiosamente, porque ya existen los cómics. Y los cómics, que son una literatura muy barata, le permiten el ejercicio de la lectura a los recién alfabetizados. Cosa que en el periodo de Vasconcelos no se podía, porque no había esa literatura popular a su alcance. Pellicer evoca en un poema de 1960 a José Vasconcelos. En la historia de nuestra América fue, durante un largo instante, la estrella de la mañana. Los que en él miran nada más sus eclipses, es porque son pobres imbéciles, pobrecitos gallináceas. Casi todo lo bueno que en México tenemos ahora, es resultado de su genio y de su vastísima mirada. Bueno, los eclipses de Vasconcelos también eran para tomarse en cuenta. Él es, no eran cualquier eclipse. Él apoya a Hitler, apoya a Trujillo, apoya a Somoza. Entre otras cosas, apoya a Franco, es un gran panejirista de Franco. Y escribe el prólogo de uno de los libros más monstruosos que se han publicado en México, Derrota Mundial contra los Judíos. Y ahí dice que ese libro es un libro que deben leer todos en América Latina. Es que las pobrecitas gallináceas que nada más advertían los eclipses, pues tenían algún motivo. Pero el que sí, Vasconcelos, sin duda, es admirable en otra parte. Beyser no es exactamente un poeta de la Revolución Mexicana, pero sin la Revolución Mexicana no se habría concebido. En 1921, publica Colores en el Mar y otros poemas, y declaran el prólogo, tengo 23 años y creo que el mundo tiene la misma edad que yo. Tiene 25, pero eso no es un problema que debamos tomar muy en cuenta. El orgullo cosmogónico se recibe con la admiración que siempre pondrá de relieve su obra y su persona. En el momento más anti-intelectual, a Peyser no se le toca. En 1924, Peyser prologa Piedra de Sacrificios. Nacida en él, Peyser es turbio. Su corazón se conmueve, pero sin pasión perversa, y su mente es cristalina. Leyendo estos versos he pensado en una religión nueva que alguna vez soñé predicar, la religión del paisaje. La devoción de la belleza exterior, limpia y grandiosa, sin interpretaciones y sin deformaciones, como lenguaje directo de la gracia divina. En la década de 1920, Peyser vive como muchos la fiebre de la gigantomachia. Todo debe tener un horizonte épico. Y si ustedes ven los murales en San Ildefonso, en Palacio Nacional, en la Secretaría de Educación Pública, en Chapingo, en el Hospicio Cabañas, en Palacio de Bellas Artes, verán el intento de los pintores de ponerse a la altura de los revolucionarios. Si se habían dado las batallas de Torreón, de Zacatecas, de Celaya, si se había movilizado todo este impulso nacional y campesino, tendría que haber una correspondencia a esa fiebre de grandes horizontes que había sido la revolución. Y en poesía, uno de los que lo marca casi de modo programático es Peyser. Ahora, también hay un Peyser más íntimo, que ahora es el más recordado. Los poemas breves de dos líneas. Hay azules que se caen de morados. Que es una imagen absolutamente perfecta. Hay azules que se caen de morados. O unos ojos me sonríen sobre un cuerpo prohibido. O aquí no suceden cosas de mayor trascendencia que las rosas. A Peyser, después de Tlatelolco, le divertía que yo le dijera aquí no suceden cosas de mayor trascendencia que las fosas. Pero todos estos poemas breves le van ganando un público extraordinario. En la parte épica, Peyser es el único de una etapa que tiene una idea de lo que es Iberoamérica, como se dice entonces, o Latinoamérica, y que rechaza el imperialismo yanqui, para usar la expresión de la época. Cuando los poetas no consideran la idea del imperialismo yanqui, y menos aún la pertenencia a América Latina, él sí lo hace. Peyser cree que la voz de Dios sostiene el rugido del escritor, así con esta expresión, y que la potencia general que anima a los escritores, que tiene que ver con el paisaje, la voluntad de cambio, la poesía, que es el instinto del idioma, que es la esencia de la raza. Peyser ve galopar, se desborda, iza la bandera del optimismo, ve galopar océanos y crecer montañas, todo con esa desmesura, pues en esa desmesura no se le entiende y no se entiende lo que era también la pasión de concebir un mundo que por primera vez existía sin la represión de lo que había sido el México de la guerra civil, el México de la dictadura, y el México de la revolución. Y Peyser hace que en su teomaquia, en esta batalla de dioses, participe en el Golfo de México y el Mar Caribe, el Mar Atlántico y el Mar Pacífico, el Popocatépetl y el Motombombo, el Chiumborazo y el Sorete, el Usumacinta y el Orinoco, el Amazonas y el Plata, que estén los héroes, Cuauhtémoc, Catahualpa, Caupolicán, Bolívar. Para él tiene sentido creer desmesuradamente en América Latina y también deja de ser retórica la frase de Darío, tantos millones de hombres hablaremos inglés, que después en la campaña del año 2000 se convirtió en una exigencia de los candidatos. Ahora se ve como un signo del subdesarrollo, tantos millones de hombres no hablaremos inglés, ha cambiado. Y para Peyser los dos héroes son Bolívar, con la anficionía que es esta proclama de la unidad latinoamericana, y Darío, que inventa la sonoridad que rompe el idioma opaco que se había vivido. Los pensamientos de Darío son raza de relámpagos y es urgente compartir el rechazo sentimental de Darío a los Estados Unidos. Limítase los elementos al fenicio romano. Le falta la anuencia de Dios, la máxima anuencia. No sólo el poder de Estados Unidos, que es el fenicio romano, que es una palabra muy bella, fenicio, para designar a los que tenían el culto por el dinero, ahora son patriotas, pero en esa época se les decía fenicios, impide la propagación, no sólo el poder de Estados Unidos, de las sublimaciones espirituales. Hay los distintos nacionalismos, el encierro de cada país en sí mismo, que es tan funesto, que debe ser combatido. Y por eso Pellicer, con una minoría, coge con entusiasmo la idea de América, algo distinto a Estados Unidos. Es muy curioso esa batalla semántica. En 1920, un grupo de escritores intelectuales cree posible robarle a Estados Unidos el término América. Ya en 1930 está claro que no. América es un término con el que se queda. Norteamérica. Pellicer cree en la raza cósmica, el término anunciado por Vasconcelos. En 1925 Vasconcelos publica un libro, La raza cósmica, donde anuncia el mestizaje como el porvenir de la humanidad, lo que en Estados Unidos sería el melting pot. Ahora los críticos dicen que él anuncia la raza cósmica para negar a los indígenas y ocultarlos, y poner en su lugar a los mestizos. Pero en aquella época, la idea de la raza cósmica es muy preponderante. Y por eso Pellicer proclama a Bolívar o a Morelos en un poema excelente que se llama Tempestad y Calma en honor de Morelos. Imaginad una espada en medio de un jardín. Eso es Morelos. A mí me parece bellísimo describir a un héroe como una pedrada en medio de una triste fiesta. Es iluminador. Y hay una línea de Pellicer en ese poema que me sigue gustando, era la predilecta de Rosario Castellanos. ¿Qué mira que no ve, joven campestre? Imaginarse al héroe convertido en estatua y a la estatua convertida en premonición de la grandeza de quienes la ven. ¿Qué mira que no ve, joven campestre? Vasconcelos elogia mucho esto de Pellicer y Pellicer en correspondencia ve en los héroes a imágenes de Cristo, esta historia cristiforme de toda una etapa de América Latina donde el héroe al sacrificarse se volvía Cristo. Cristo se multiplicaba en la medida en que el héroe moría asesinado, victimado, linchado, como Martí, víctima de una bala perdida en la primera batalla en la que participaba, etc. Luego, por fortuna, los presidentes de la República nos evitan cualquier tentación cristiforme. Todavía el último héroe a quien Pellicer reconoce por ser como Cristo, es el Che Guevara. En colores en el mar ya están presentes las otras características que hoy son las que evaluamos más de Pellicer, el regocijo, la ironía sin malevolencia, la conversión del paisaje en intimidad. Pellicer es un poeta de paisajes, pero también de paisajes que se vuelven íntimos. No es fácil asomarse al chimborazo y volverlo un detalle cotidiano o de la vida doméstica del alma, pero él lo consigue. Y tiene líneas magníficas, siempre hay líneas magníficas. Por la tarde vendrá Claude Monet a comer cosas azules y eléctricas. Desafía al mar. Te grito mis poemas cual salvaje diadema que arruinara a pedazos. Y está en lo que dije, poemas como en Recuerdos de Isa, aquí no suceden cosas de mayor trascendencia que las rosas. En Piedras de Sacrificios, la naturaleza y América son las formas del mismo impulso, que es una conciencia ecológica antes de tiempo. Ahora la conciencia ecológica es un epitafio. Entonces era una premonición. La naturaleza es vida espiritual, el génesis sin el apocalipsis complementario. Porque mi América y el comunismo de Francisco de Asís revolvieron en el vaso de mi abismo mi principio y mi fin. Y el mar se desmelena tocando su divino concierto matinal en sus floridos pianos. Hay ironía, extravagancia, uso distinto y divertido de lo catedralicio. Y las cualidades confluyen hacia la palabra tótem, la modernidad que jamás menciona y que la representa estir y venir entre el amor religioso, el amor romántico y la religiosidad. Publica después varios libros de poemas. Pellicer, dice Octavio Paz, es todo ojos y esos ojos están lanzados al exterior. Aquí no es totalmente justo Paz, porque también están lanzados al interior. Hora de Junio y Recinto, dos grandes libros de poemas, son poemas de una extraordinaria interioridad. Y al lado de las vivencias épicas, Pellicer preserva zonas de su poesía para la lasaña silenciosa que no requiere de fanfarrías. El cegador, con pausas de música, cegaba la tarde. Su hoz es tan fina que ciega las dulces espinas y ciega la tarde. Esos momentos de contacto con la naturaleza de Pellicer son notables. En los sonetos al hermano Sol, dice, hermano Sol, cuando te plazca, vamos a colocar la tarde donde quieras. Tiene la milpa edad para que hicieras con puñados de luz, sonoros tramos. Eso de colocar la tarde donde quieras, dicho al Sol, es extraordinario. Pellicer nunca corresponde propiamente a un grupo, aunque se le afilia a la revista Contemporáneos, sobre todo porque, siendo un poeta tan importante y siendo amigo de ellos, lo permitía. Esta adscripción, donde está Villa Urrutia, Torres Godet, Novo, Cuesta, José Gorostiza, Gilberto Owen, lo que a él le importa durante una etapa, sobre todo es el uso de las cosmogonías, el mar, el aire, la tierra, el fuego, el cielo, y también la urgencia de programa y las vivencias tabasqueñas. El trópico es la naturaleza que hierve de modo constante y es la preponderancia mítica de lo sensorial sobre lo racional. La idea del trópico en Pellicer es muy notable porque todo el tiempo el trópico representa exactamente el triunfo de los sentidos. La razón es aquella que ordena el triunfo de los sentidos y sin los sentidos y sin esa exaltación de lo sensorial la razón viene a menos. Su personaje poético es un árbol de caoba que camina, como dice En mi cabeza tuve pájaros sobre mis piernas un jaguar. Y el mito personal se pregona memorablemente. Trópico ¿Para qué me diste las manos llenas de color? Todo lo que yo toque se llenará de sol. Ay, dejar de ser un solo instante el ayudante de campo del sol. Piensen en esta idea Trópico ¿Para qué me diste las manos llenas de color? Claro, esto ha escrito a un póster de Visite a Tabasco como se ha hecho tantas veces pues no no tiene mucho sentido pero en el momento en que se escribe descubre un nuevo panorama importantísimo. Me interesa hablar de la vida de Pellicer porque la poesía bueno, desde luego ustedes tendrán toda la oportunidad de enriquecer o empobrecer su vida leyéndola o no. eso es una opción que el tecnológico deja abierta y que a la que yo me suscribo pero la vida es un ejemplo creo que pocas conductas son tan ejemplares y estamos hablando de ejemplaridad yo creo que no hay tantos casos en donde se puede encontrar una coherencia de principio a fin. en 1929 José Vasconcelos se lanza como candidato a la presidencia de la república el candidato de los estudiantes de los intelectuales moviliza diversos sectores del país colma las plazas públicas impulsa una generación de oradores que lo siguen siendo él no siendo él un orador particularmente brillante convierte en cada una de sus sesiones en manifestaciones así de fuego y luego es derrotado en las elecciones porque los votos que iban para él se desvanecen en las actas lo que llaman invisibilidad de la voluntad del pueblo no sé cómo lo registró el título el PRI pero el PNR que entonces se inicia el primer gran fraude del PNR que será PRM que será PRI se lo dedican a Vasconcelos que debía sentirse en ese sentido histórico porque el fraude se inaugura con él y Pellicer que es un vasconcelista decidido no es parte de complot alguno pero si es un radical en el sentido de que creen que Tzalcóatl como lo opuesto a Huichilobos o Huichilopostli que sería Plutarco Elías Calles hay un momento que Pellicer siempre lo conmovió se lo oí relatar varias veces de un mitin donde está un joven Germán de Campo que cree en la entrega en el sacrificio como la fecundación de la tierra y de la patria y Germán de Campo recuerda una frase de Vasconcelos el momento hay un pistolero que atrapan en un mitin en San Fernando donde está el panteón donde están las cenizas del desaparecido Benito Juárez no desaparecido porque haya muerto sino porque ya no está de moda en este sexenio y y entonces capturan al pistolero y y Germán en ese momento recuerda una frase de Vasconcelos a nuestro paso no han de quedar cadáveres la escena es entre película de Mel Brooks y acto heroico porque de pronto el orador dice tiene ahí al pistolero dice a nuestro paso como dijo Vasconcelos no han de quedar cadáveres y pide que lo suelten y agrega una reflexión cristiana que sean los otros quienes tiñan sus manos en nuestra sangre caerá sobre sus cabezas indeleble entonces eso es muy bello pero el pistolero si saca el rebolo y lo mata entonces pues ahí es Mel Brooks antes ha sido Covadis o Benjur pero en ese momento ya es Mel Brooks en el entierro habla Pellicer y dice las causas que dejan tras decir mártires mártires triunfan siempre 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 es la frase más cerrada de la vida de Pellicer las frases que dejan tras decir mártires pierden siempre 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 si hemos de atender a la historia de México en el siglo XX del fondo de estas tumbas jóvenes brotarán corazones libres todos los jóvenes que están entonces se incorporan después al gobierno del PNR lo que demuestra las dificultades de mantener un ideal en épocas de monopolio político se jura con el brazo extendido que la sangre vertida no será estéril y lo que sigue es llega a la presidencia de la república el ingeniero Pascual Ortiz Rubio a quien llamaban el nopalito por su personalidad radiante siempre los apodos son a contrario senso del motivo que lo que lo inspira y y a Pellicer Pellicer sale de México porque viene una etapa muy represiva Vasconcelos sale del país y también con una salida que es entre Mel Brooks y La Hazaña porque dice abandona el país y dice el presidente electo es decir él se dirige al extranjero pero volverá a hacerse cargo directo del mando tan pronto como haya un grupo de hombres libres armados que esté en condiciones de hacerse respetar pues no quería nada que le quisieran la revolución y le prepararan el regreso a Palacio Nacional sin él moverse era un tanto difícil un joven Daniel Flores ha oído que si muere Ortiz Rubio Vasconcelos lo sucederá una especie de aborto sin éxito y va a la basílica y sale a disparar contra don Pascual no tiene éxito y lo torturan y Pellicer es detenido días después y varias veces padece el simulacro del fusilamiento que era uno de los ejercicios de sentido del humor más propios de aquel tiempo al parecer se divertían mucho con las expresiones del hombre vendado cuando decían disparen apunten fuego y no había fuego pero previsiblemente por la influencia del cine el que iban a fusilar tenía algunas reacciones de miedo o espasmos y eso divertía mucho era un espectáculo cómico de aquella época para los penerristas Pellicer se limita a ferrar su crucifijo y a mostrarse sereno el periodista José Alvarado evoca ese momento cuando conocí a Carlos Pellicer Pellicer estaba recién salido de la cárcel fue la suya una celda sucia y oscura helada inmunda varias veces llegó hasta ahí el rubio de botas y culatas se abría la puerta en la oscuridad y unas voces sin rostro le mandaban salir al frío de la madrugada quedaba la ciudad atrás hundida en el sueño y Carlos Pellicer era conducido a la orilla de un camino junto a una barranca o frente a un matorral ahora si le vamos a dar su agua por hablador hijijo de la tiznada no lo mataron la primera vez ni la segunda pero quien podía saber si la tercera o la cuarta la quinta vez un general borracho le preguntó pero por qué tales por cuales no dice nunca nada muchacho Lebrón el general lloró y tal vez fue el momento de mayor peligro algo sucedió sin embargo en la entraña del cobarde desde entonces ya no volvieron los soldados a tocar la puerta con las culatas después de medianoche 1957 el jefe de los guardianes homicida violento lloró una vez de rabia de asombro de arrepentimiento Pellicer que no se jactaba de nada nunca consigna esta experiencia límite salvo en tres sonetos en la prisión donde subordina la brutalidad carcelaria y la proximidad de la muerte a la agonía de todos los sentidos en el dolor gigante cuando aspira el dulce corazón oír tu gloria lloro lágrimas nuevas la memoria y el dulce corazón su infierno mira la soledad montaña le suspira la libertad veloz rota victoria está en él humillada hasta la escoria el santo horror humano en él me mira el 14 de febrero de 30 policías y soldados asesinan a 23 vasconcelistas en Topilejo por la carretera Cuernavaca son estudiantes viejos generales obreros profesionistas durante meses las madres las hermanas las hijas de estos desaparecidos rondan por las oficinas gubernamentales y llevan fotos aguardan entran a la penitenciaría y revisan las crujías la guerra sucia que entonces no tiene comisión de derechos humanos ahora tampoco a Carlos Pellicer no se le localiza oficialmente Alfonso Taracena describe una escena en cambio ahora saben contadas personas que el secretario de relaciones exteriores Genaro Estrada fue a hablar por él al general Calles vea usted expresó el jefe máximo por quien viene usted a interceder y le extendió un expediente en el que está incluida el acta que dictó el diputado Manuel Riva Palacio en el calabozo de Pellicer y la que se venía en cuenta de que este salió a Europa hace pocos meses con la consigna de asesinar al general Calles al general Amaro al ingeniero Ortiz Rubio y al licenciado Portes Gil leyó todo don Genaro Estrada y exclamó pues sobre estos papeles yo testigo la honorabilidad de Pellicer se va a provocar un escándalo continental se trata de un gran poeta debe ser contestó el general Calles que añadió pues por ahora se suspenden ciertas órdenes que hay contra él por eso los que participan en actividades políticas que pueden ser calificadas de subversivas debían ser todos grandes poetas eso sería una salvación provisional la cárcel es la salvación Alejandro Gómez Arias presenta un amparo y el regente de la ciudad le dice si está en Lecumberri respondo por su vida si no no luego Juan de la Cabada un escritor ha relatado que estaba preso por comunista relata ese encierro la actitud de sus camaradas y su conexistencia pacífica con criminales y mendigos en aquella época los mendigos eran detenidos porque afeaban la ciudad si había visitantes ilustres entonces podían ir a las Islas María simplemente por el aspecto que bueno si se aplica ahora las Islas María se volverían el lugar más concurrido pero es brutal la represión de ese tiempo y Pellicer cuenta de la Cabada entusiasma o enfurece a los presos comunes leyéndoles por la noche en voz alta textos de Simón Bolívar esa es otra escena memorable imagínense todos estos presos algunos delincuentes otros otros comunistas otros simplemente mendigos oyendo a Pellicer leer a Simón Bolívar luego finalmente es puesto en libertad y a partir de esta experiencia política Pellicer se dedica a la enseñanza por muchos años es profesor de secundaria que es donde obtiene la mayoría de sus ingresos luego de 1930 de esta experiencia política la poesía de Pellicer se modifica radicalmente no incluía aquí los sonetos de 1931 de hora de junio lo diré de memoria porque es uno de los momentos de cambio en verdad notable los sonetos de hora de junio a los que Silvestre Revueltas les puso música deben conseguir ese disco porque es una maravilla no los Lepe y Serp los sonetos pero están muy bien leídos y son de los grandes momentos la música clásica mexicana del siglo XX de hora de junio vuelvo a ti soledad agua vacía agua de mis imágenes tan muerta nube de mis palabras tan desierta noche de la indecible poesía por ti la misma sangre tuya y mía corre al alma de nadie siempre abierta por ti la angustia sombra de la puerta que no se abre de noche ni de día sigo la infancia en mi prisión y el juego que alterna muertes y resurrecciones de una imagen a otra vive ciego claman el viento el sol y el mar del viaje yo devoro mis propios corazones y juego con los ojos del paisaje es un soneto perfecto y el siguiente soneto también musicado por Revueltas es junio me dio la voz la silenciosa música de callar un sentimiento junio se lleva ahora como el viento la esperanza más dulce y espaciosa eso de la silenciosa música de callar un sentimiento es absolutamente glorioso y remite a Fray Luis de León el aire se serena y viste de hermosura y luz no usada salinas cuando suena la música serena por vuestra sabia mano gobernada la idea la idea de la música como luz no usada que es gloriosa se corresponde con la silenciosa música de callar un sentimiento desde viene en una etapa de poemas práctica de vuelo es un libro sobre todo de poesía religiosa muy muy notable donde está todo el catolicismo de pellicer condensado de una o sintetizado esencializado de una manera perfecta yo no no sé por qué la iglesia católica no ha difundido más esa poesía religiosa que es la mejor que se ha escrito en el siglo tiene un momento muy vemente cuando le dice a Cristo haz que tengas haz que tenga piedad de ti Dios mío huérfano de mi amor callas y esperas en cuantas y andrajosas primaveras me viste arder buscando un atavío que es maravilloso y el pellicer más personal no renuncia a la expresión tumultuosa y titánica pero dota su intimidad amorosa o religiosa de las prerrogativas antes solicitadas para la epopeya es decir mi vida personal y mi capacidad de captar lo que vivo tienen una entonación épica también y el dominio del oficio alcanza reiteradamente la perfección atraer a la sombra al seno de rosales jardineros suma el amor la resta de lo que el amor se nombra y da a comer la sobra de un palomar de ceros es decir hay que leerlo con cierto cuidado pero vean da a comer la sobra de un palomar de ceros es perfecto porque la idea del cero como una paloma no es fácil de encontrar en un soneto a Frida Kahlo le dice regalándole un anillo con el signo maya del cero nada nada en el dedo llevarás con miedo toma este anillo póntelo en el dedo nada en el dedo llevarás con miedo la nada poderosa del mendigo es un juego bárbaro él dice está haciendo un poema de dísticos y entonces termina uno con árboles que es imposible derrimar y dice para esta consonante voy a sembrar más árboles que es perfecto o los árboles se comunican de un pájaro a otro el peycer tiene una novia esperanza nieto a la que le dedica más de 100 poemas sin embargo lo perdurable de su amor verdadero su condición gay está siempre presente de manera discreta y obstinada ya cité lo de unos ojos me sonríen sobre un cuerpo prohibido y luego preguntará y aquel adolescente cuya mirada le cambió el destino a la persona heroica de la frente es bellísimo decir referirse a la calvicie como el heroísmo de la frente yo creo que es así de los aciertos la persona heroica de la frente es él porque está calvo en recinto es donde en el libro recinto que es uno de los grandes libros de amor de la poesía mexicana pellicer procede a una tranquila definición autobiográfica sé de la noche esbelta y tan desnuda que nuestros cuerpos eran unos eran uno solo cede el silencio ante la gente oscura de callar este amor que es de otro modo también lo dice de otra manera que se cierra esta puerta que no me deje estar a solas con tus besos afirma afirma pellicer vida vida ten piedad de nuestra inmensa dicha ten piedad de nuestro amor y cuídalo oh vida ten piedad de nuestro amor y cuídalo oh vida también es de las líneas amorosas más perfectas solo en un poema no muy citado nocturnos en otras imágenes pellicera iguala a su modo la franqueza y la desesperanza de nuevo los que tenemos unas manos que no nos pertenecen o de porfirio barba jacob escribe para aquellos que se han pasado la vida llorando las soledades de sí mismos para quienes la ternura ha sido infinita como su propia esperanza mi corazón esta noche de sangre va diciendo la angustia y el espanto delante de la hora de plenitud esperada temida tal vez página 23 en 1937 por su adhesión a la causa de los republicanos viaja pellicera a España al congreso de escritores en Valencia pero su etapa militante ha terminado y no escribe ningún poema a propósito de la guerra civil española que ciertamente conmueve a toda una generación ingresa a la administración pública y de 1942 a 1945 es director del departamento de bellas artes sin dejar de dar clase en la secundaria porque los sueldos entonces al contrario de ahora son bastante mínimos y se encuentra con su generación literaria ¿por qué la poesía de Pellicer no alcanza la difusión merecida salvo unos cuantos poemas? esa es una pregunta que yo me hago supongo que ustedes ya lo han leído quiero suponer que ustedes lo van a leer entre ambas suposiciones tampoco logro encontrar una respuesta de por qué no se ha leído como lo merece yo pienso que en general porque la poesía se lee muy poco y también porque Pellicer nunca se dedicó a promoverse sus ediciones se encontraban muy de vez en cuando su primera recopilación de obras completas material de lectura es un libro de este tamaño que todavía se encuentra la primera edición lo publicó la UNAM y es absolutamente impracticable él dedica entonces su vida a una sucesión de tareas culturales de gran importancia el museo de Tepoztlán luego organiza el museo de la venta luego el museo que está ahora el museo del parque de la venta extraordinario él compra piezas prehispánicas y todo por encargo del gobierno de Tabasco compra varias falsas desde luego cuando yo le preguntaba bueno ¿por qué compra estas? sabiendo que son falsas me decía porque me venden verdaderas y de un de 100 piezas 60 son genuinas y que me importa que me vendan 40 falsas para él se vuelve una obsesión organiza por encargo de Diego Rivera el museo de la Nahuacali y clasifica 30 mil piezas que es un una hazaña clasificatoria organiza la casa de Frida Kahlo la que ustedes pueden ver es un diseño de Pellicer por la gran cercanía que tuvo con Frida Kahlo ella le confía que lo haga y luego acepta una candidatura del PRI para ser senador de la república y le pregunta a un reportero ¿por qué no ha ido usted al senado maestro? dice porque nadie me ha informado donde está si usted sabe dígamelo era el tipo de salidas que tenía le pregunta a otro reportero si quiere al morir su cuerpo vaya a la rotonda de los hombres ilustres dice a mí me gustaría compañero que mis restos acabasen en el canal del desagüe que ya lo está diciendo un senador de la república y son las respuestas que a todo mundo dejan absolutamente confundido a un reportero le dice colecciono ojos los tengo en lugar secreto que no puedo revelar porque se va gastando la luz está dándole un poema así como así a un reportero en el poema Vesmogar que me gusta mucho le dice Vesmogar era un pintor que se especializaba en pintar ojos y le dice Adolfo si en tus ojos o en los míos anda la luz buscándome te ruego que escondas en la sombra de tu fuego las soledades de nuestros navíos en el mar de los ojos hay plantíos de peces luminosos son maravillas que uno va descubriendo en otro soneto dice al mirar el otoño que sorpresa de ver lo que fue oscuro ya amarillo el mismo sol aereógrafo y caudillo con aire de ganado que regresa la idea del sol con aire de ganado que regresa a mí me sigue pareciendo absolutamente mágica y así sucesivamente la estrategia de Pellicer aún si no es del todo voluntaria es impecable para prevenir el riesgo de la solemnidad que era el riesgo de su generación se inventa una solemnidad heroica para obtener el respeto a su vida personal le entrega a la sociedad un personaje entrañable y patriótico para distanciarse de las rencillas del medio literario despliega un poeta todo naturaleza gracias a eso puede lograr el espacio psicológico y cultural que requiere para su obra el mito está dispuesto que acudan ahora críticos comentaristas y público en general y surgirá el hombre sensorial el místico a Pellicer sobre todo le parecía que la línea fundamental de su de sus sonetos era una al arcángel Gabriel que termina diciendo tomó sus alas y salió al camino que le le parecía lo más notable yo creo que hay muchas en discurso por las flores que es quizás el más el más usado donde está esas líneas esa cuarteta tan conocida por las calles aún vemos cargados de alcatraces a esas jóvenes indias en que Diego Rivera pintó a través de siglos los eternos enlaces de un pueblo en pie que siembra la misma primavera eso de un pueblo en pie que siembra la misma primavera es notable ahí tiene un juego si está herido de rosas un jardín los gorriones le romperán con vidrios sonoros corazones de gorriones de vidrio como tour de force poético me gusta más todo esto lo le va ganando pero no le gana esta idea consagratoria que tienen otros de sus compañeros la riqueza y complejidad de su poesía y el trabajo cultural trascienden los momentos culminantes de que nos hemos servido para fijarlo y definirlo y nos presentan a un ser excepcional que vivió con inteligencia y armonía y congruencia lo que no es poco decir y fue siempre un escritor notable todavía en los años 60 cuando la invasión en 65 cuando la invasión norteamericana de Santo Domingo Pellicer solo sale a la calle a repartir volantes contra la invasión es una imagen memorable y fue siempre en todo caso un escritor notable hay un poema suyo cuyo título que usé he olvidado mi nombre todo será posible menos llamarse Carlos muchísimas gracias aplausos y y Gracias por ver el video.